Llega Alan, Alan medio no lo impone en Magneto, o sea, ok, sí, agarramos a Magneto, pero tiene que meter ese integrante, porque lo tenemos aquí firmado, y si no lo sacamos en algún proyecto, nos pueden demandar, entonces es como Alan entra a Magneto. Estando ahí en ese proceso, de repente, habíamos venido a una promoción aquí a Montemorelos, y ahí estaba Flavio César cantando, pero también estaba Charlie, hermano, Charlie era el que ponía las pistas. Entonces, Toño, cuando fue a llevarle las pistas a Charlie para que las pusiera, vio a Charlie y dijo, este cuate está galante. Está galante. No, pero entonces, yo de repente llego a Sony y aparece Charlie ahí, y Charlie ya era un Magneto.